Más que todo tejo, porque me gusta saber que cada vez que lo hago siento como esa pasión. Lo aprendí de mi mamá, mi mamá es una de las tejedoras de la comunidad. Tener un pedazo de cuero en mis manos es la posibilidad de producir artesanías, producir cotizas. Me dediqué a hacer la cinta del sombrero porque para el llanero es la identidad criolla del llanero. Yo aprendí a hacer esto cuando tenía como 14 años, puse a bregar, hacer, 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 hasta que al fin aprendí. Aprendí a hacerlos de muchas maneras, los chuchorros son así especiales, entonces se hacen al gusto de la gente. Soy la persona que maneja los tallados en madera. La inspiración mía es sobre la fauna llanera. Comencé a buscar identificar mis fibras, a buscar esa fibra resistente en el tiempo y resistente en resistencia. El buen sonido de la maraca comienza desde seleccionar bien el totumo. Empecé hace muchos años haciendo unas maracas en coco y ahí en adelante me fui interesando porque me gustó. Nos vemos, vemos que se miren. Los chuchores son son son. Los chuchadores son 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 sus barracias. Los lo rasgos son son uno. Los chuchadores son son. ¡Gracias!